Andrés González, ex alumno del GEMS, llegó en 2019 a las nacionales de robótica de la World Robotic Olympia con más nervios que nunca, ya que solo un equipo ganaría su pase directo al mundial. A pesar de que yo ya tenía tanta experiencia, creo que fue la competencia en la que más nervioso me sentía y llegamos al día de pruebas. Entonces éramos alrededor de 20 equipos en la nacional y pues había equipos fuertes pero a final de cuentas los dos más fuertes éramos nosotros y otro equipo de una escuela de robótica. Y ya cuando iba a empezar la competencia el organizador dijo, bueno les tenemos una sorpresa a todos los equipos, se pudo hablar con el comité internacional y este año no solo va a ir un equipo al mundial, van a ir dos. Y entonces pasó la primera ronda y ese equipo y nosotros estábamos prácticamente empatados y siguieron pasando las rondas y nos fue rebasando por muy pocos puntos y al final quedamos en segundo lugar. Andrés y su hermano habían garantizado su pase a Hungría, pero de nueva cuenta no contaban con los recursos suficientes para viajar. Sin embargo, el destino les tenía preparada una sorpresa. Fue gracias a un ingeniero que se contactó con nosotros porque salió una nota de nosotros en el periódico. Entonces él la vio y dijo que le interesaría apoyar al equipo y nos contactó, se llama Rafael Muñoz y nos dijo que él nos quería apoyar para ir al mundial de Hungría y solo tuvimos el gusto de verlo una vez. Lo conocimos en el aeropuerto, nos fue a despedir y nos dijo, pase lo que pase, ustedes son un orgullo y espero que sigan así por el resto de su vida. Entonces nos apoyó y pues estamos muy agradecidos con él. HISTORIAS DEL INSTITUTO DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR SECRETARIA DE EDUCACIÓN, CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN